Mami, va a probar ¿Usted quiere una brutita? ¿Ya lo está grabando? No es para ti, papi A ver, Micael Micael, vente, prueba a ver si te gusta, ven ¿Te gusta eso? ¿Qué diablo es esto? Dame la leche ¿Qué más? Ahí se saborece poquito A ver, Micael Yo tengo alergia A ver, a ver ¿Te gusta, papi? Me gusta ¿Cómo sabe? El tragón, o si, está dulce, está bueno A ver Ya, ya se está acostumbrando ¿Cuánto se supone que le dé? ¿Todo eso? No sé Es para que pruebe Es para que pruebe ¿Ah? First thing El sire, cuando ya se sienta su... Toma, toma Micael Micael Un poquitito más Manda A ver Tiene alergia Tiene alergia Un tío más amosito Le gustó Se lo bebió Se lo chupó ¿Qué sabor es ese? Spoons Tenía que darle algo que no era sweet Ahora, si le gusta coger su sabor al sweet No, porque no le he dado mucho Contra aquello que pruebe Ya, Micael Ahora va a hablar un poquito más A ver si le haces todo No, Micael Tom No, mira, abrió la boca Tú vas a hacer más buena al diente que nada Y se le cayó A la patina Ya, papi, no te voy a dar nada ¿Por qué? ¿Qué vaya a ser el ritual? ¿Cómo? Es así que hay que introducir la comida No, no, que tú le das mucho No, pues échale tú y dámelo Micael Ya, ya como que Sabe que eso es papá la boca Me encanta la lengua Traga, traga Ay, papi Ay, no, no, no Yo no voy a dar más mal Me da miedo que Esto es sólido para la boca Que se va a ahogar Corta No, 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 no